Los despidos de personal en el Ayuntamiento de Matamoros continúan, así lo expresó Fabiola Garza, directora de Recursos Humanos de la Administración Municipal. Hasta el momento son alrededor de 60 personas que han firmado su liquidación, además de que hay un número indefinido de trabajadores que se niegan a firmar su renuncia. Sí, mira, sí están ocurriendo despidos, claro que sí. Son movimientos que se están realizando en cada una de las áreas, evidentemente para hacer más eficiente cada dependencia. Se está buscando adelgazar un poco la nómina porque queremos hacer más productivo, más eficiente cada uno de los departamentos con el personal correcto para cada uno de los departamentos y ese dinero que nos vamos a estar ahorrando, invertirlo en obras, en otro tipo de cuestiones que requiere el municipio. ¿Cuántos van a ser? Todavía no te puedo dar un número preciso, pero de que están ocurriendo, están ocurriendo, claro que sí. Y no creo que nada más sea ahorita, eso puede ocurrir, terminamos el contrato de alguno de ellos y ya no es eficiente en su departamento, pues automáticamente se da la baja de la persona. Yo creo que va a ser un movimiento constante, ¿verdad? No, no, nadie estamos aquí asegurados, pero lo único seguro es que si trabajas, claro que vas a estar aquí, ¿verdad? Informó Ángel Domínguez.